Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip Que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Lo que estabas escuchando de la intro es Mr. Beast, mi última canción Te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio acá Andar buena oportunidad si nunca escuchaste música mía Y vamos con el video de hoy, que te quiero contar algo Bueno, como verán en las imágenes de acá El show de María Becerra, el primer River Se está demorando casi dos horas Es una paja, o sea la posta Como que estaba un poquito No sé si se ha angustiado, pero así como disgustado Diciendo, che loco, que paja que le esté pasando esto En su primer River Play La primera mujer en llenar un River Play Locura y total para la música argentina Y creo que ahora está por arrancar Quería que reaccionemos a la intro Hay una chica acá que está como con 10.000 personas en Instagram En directo, así que nada Obviamente sin faltar el respeto al show, a la producción Queríamos ver esto, a ver que onda Parece ser que arranca O está próximo a arrancar Le voy a dejar el volumen un poquito ahí más abajo Y no me imagino lo que debe estar sintiendo María en este momento Una banda de gente tirando la buena Y también mucha gente de mierda tirando la mala Es una paja, o sea como si ella fuese la sonidista del evento O la que se encarga de las pantallas Esperemos que se pueda arrancar Pasaron unos minutos más De momento no tenemos información nueva Se estaba hablando de que el show Más que nada la gente se podía pasar para el día domingo Esperemos que no, más que nada obviamente Por la gente que por ahí viajó de lejos O que están parando en un hotel o lo que sea Por ahí la gente que es de Buenos Aires No tiene tanto desinconviniente Pero bueno, primero que nada gente Este día lo estoy haciendo sin saber qué es lo que va a pasar El único consejo que le doy Es que cuidemos un poquito más A nuestros artistas de Argentina A nuestra escena No sean tan haters Hay gente poniendo cosas muy feas realmente Y eso, y sepan que Si hay un responsable en este caso No sabemos quién es Probablemente es un defecto Como dijeron por el tema de la tormenta Ahí están probando luces, pantallas La que menos tiene la culpa acá Creo yo que es María Becerra Así que gente Empaticen un poco más No se coma la muy esa Salir a bardear por Twitter Con fotos de cuenta falsa Que no da, no da Y bueno, veremos si arranca Me voy a quedar acá Muy atento para poder Verlo con ustedes a este momento Bueno Hay músicos En el escenario Luces A ver Parece ser que arranca Por favor Que arranque Que arranque amigo Que arranque Me estoy fallando nervioso Y no estoy ahí Vamos Vamos Ojo Pista en 3 2 1 Va Arranca No me la conté Por favor Mándalo Ojo Ojo Bueno Arrancó Parece ser que arrancó A ver Arrancó De una Tebón Ok, ok Es como un opening Es como un opening Con algunas vocales Bien Bien La gente te aprendida Bien 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 De una Personaje San En tus heridas Demón Dime Cómo Dime Dime Cómo Dime 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 Cómo Largame Luis Por favor Pero claro Mío Pero claro Dale Que estuvo re ensayando Se lo re merece la man Dale Dale Se prende la gente No importa la demora Se prende Se prende la gente Dale Qué lindo tocar con banda en vivo Boludo Porque hacen estas cosas Estas intromedias épicas Dale Guacho Tío Argentina Amigo Loco No es ni por María Es por la escena argentina Loco Artistas llenando estadios Amigo Corta Dale 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 Apareció no? Si 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 Está ahí Si Esta piba Que está grabando Es una genia Gracias a la piba Que se rompió el directo Ok No veo nada Gente No veo nada Los tíos son muy chiquitos Dale 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 Hay unos cosos que se están moviendo en el escenario Ah el lobo Bien De kilme para el mundo You know Largalo gato Largalo A ver Ahí estaba boludo Apareció de la nada Como me gusta cuando hacen reggaetón con la banda Locura Dale que se prende el público Son un par de canciones y se prende Buen vestido no? Con los detalles abajo que combinan con los bailarines Che alto celuti de la piba La del directo Se escucha Se escucha flama Se escucha flama Mío Ok Vamos a perrear Furioso Uh temón Me encanta este tema Mío Llegando al VIP Entra María En piquetá Bueno gente Estaba por terminar el video Y María empezó a hablar Y vamos a escuchar A ver si Que pasa Ya fue A ver que onda Se está tomando un pasito de agua Iratando Mi cuerpo Mi cuerpo Por la paciencia Y pedirles perdón Por toda la demora Por todo lo que pasó Ustedes saben que Hubo un temporal Estos días Fue un armado Muy complicado Hace la lluvia El agua y la electricidad La verdad que No es una muy buena combinación Así que Gracias por la paciencia En verdad Hoy Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Acá no es el resto Estamos cumpliendo Nuestros sueños Todos tenemos Familiares Amigos Que entiendan A vernos hoy Y en verdad En verdad Hace un orgullo Es que le acaban Haciendo Y podemos Haciendo Olvidate Lo que vas a decir A María No te da culpa Gracias por haber hecho La fila Afuera Por haber acampado Por haber hecho La fila Virtual Gracias A todos En verdad Esa piedad Y ese cariño Los inspiran Mira ahí Bien La remontó De la manera Que hay que hacerlo Se picó Está perfecto Está perfecto Bueno gente Quería ir despidiendo Este video Por acá La verdad que No sé si voy a reaccionar Mucho más Seguramente Mira algo del show Pero me gustaría ver Después El día de mañana Si está la transmisión De flow De última reaccionada A esa transmisión Piola Para poder hacer Un video copado Y de calidad Para ustedes Nada amigo La posta O sea Entiendo la gente Que se puso nerviosa Y demás Pero amigo Con una mano en el corazón Dejemos de darle con un caño A los artistas Y a las artistas argentinos Loco Hermano Yo sé que se retrasó el show Sé que hay gente Que está pasando frío Que pagó la entrada Lo que quieras Que hay gente Que debe estar Hace dos días Haciendo Carpan River Pero a ver A veces las cosas se exceden Y lo importante es eso Loco Dejen de castigar De matar Después la gente No sé Se hack de una banda Del argentinismo Y todo Pero después Somos los primeros A veces En que salen En salir a matar A nuestros artistas A nuestros representantes A nuestros deportistas A todo lo que es nuestra cultura Llamémosle Así que gente Un poquito de paz Un poquito de calma Y para todos los gil ahí Que estaban poniendo en Twitter Que ojalá se le pase Que no sé qué Que no se lo merece No sé qué La tienen adentro Corta La tienen adentro Yo no soy ningún careta María Becerra no es una de las artistas Que más escucho Sí quizás está en mi top Por así decirlo Por momentos Pero fuera de eso Si te gusta más Te gusta menos Lo que sea Es un hito Primero que nada Porque está llenando un River Play Y es una artista argentina De la nueva generación Y ya yendo a algo más específico Que ustedes saben Que acá no es batalla de géneros Ni nada Es la primera mujer argentina En hacerlo Mirá Ahí la tenía la Mari O sea Locura Locura Me despido por acá Del video de hoy gente Comenten que lo veo Todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram En la descripción Suscríbanse al canal de música En la descripción también Y al de reacciones Loco Vayan Y esa mami solamente quiere uno Que le cante unos real Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un GGG Que la lleve a Gastón Y no le diga nada Y le sube el kiki Que la deje flasher Cuando quiera matar Consumirse unos mil Observe ¿Como? Ve stabbed PeC'o